para mí no es buena noticia. La verdad, porque yo sí quería que Almeida o el Pío Correra fueran los técnicos de la acertación. Fue de ayer, ¿no? Pero mire, el San José Earthquakes puso San José en una playera y si usted ubica bien a Matías Almeida, pues ese es Matías Almeida, ese es el corte de pelo de Matías Almeida. Y mañana, como diciendo. Hoy. Pónganse ustedes pendientes. Hoy lo presentan. Porque vamos a presentar mañana Almeida. Yo no sé si Almeida también está medio acelerándose un poco, Pietra. Acelerándose. Acelerándose. O sea, tenía la selección mexicana, se hablaba de esa opción. No, pues nunca fue. Acabar dirigiendo a la. Nunca fue opción. Le hicieron una campaña tal que terminó no siendo opción. Eh ni en ningún momento lo fue real porque nunca hubo una llamada. Claro. Entre veinticinco. Si a Matías Almeida. Que es increíble, ¿verdad? Entre veinticinco no fue candidato a dirigir a la selección un tipo que terminó conociendo los últimos procesos de los últimos años de los torneos del fútbol mexicano y que estaba abiertamente diciendo que le gustaría. Sí, dirigir. Y termina en donde fue a hubo la opción de León, no le llegaron al precio, es la realidad, y lo hace la MLS. Entonces, yo nada más espero que no nos vayamos a arrepentir de que Matías Almeida ya no sea opción para dirigir a la selección, que nunca se lo hayan manifestado abiertamente, y ahora se va a ganar dólares, porque es lo que va a hacer a ganar dólares a la MLS. Iván, yo soy un tipo que sí tiene como, ¿qué te puedo decir? Buen sentimientos, buena, soy de fe, soy. Corazón. Soy de gracias. No como huerta. Buena persona. Buena persona. Y te, ¿sabes qué? De gran corazón. ¿Sabes qué, Iván? De gran corazón. Les tengo que dar la razón a los dos. Ahora quiero escuchar, Héctor, luego a ti. A ver, algo le hicieron a Matías Almeida. Lo bloquearon. Aquí decían que sí, que si hubiera, que si no, yo dije, no, ¿cómo van a tener tanta fuerza para quitar? Y bueno, me decía, lo apuesto, Ángel. No, Héctor, no te creo. ¿Quién sabe, quién sabe? Héctor, ahora estoy seguro. Hay personas que. Lo bloquearon. Hay personas que. Lo bloquearon. Son inteligentes, pero son malas personas, ¿ya? O sea, puede ser que era muy inteligente, pero puede no ser lo demás, ¿no? Pero pues, ¿qué tanto les hizo Almeida a los de Guadalacara? Bueno, no sé. Algo. Para que me lo hayan bloqueado así. Pero ¿qué les hizo? Si todo el poder que al final se quejaron que tenía, se lo dieron ellos. Y les dio títulos. Pero ese poder del que se estaban quejando al final, que controlaba todo, ellos se lo dieron. Ellos permitieron que dieran de baja a Mariano Varela, luego que dieran de baja a Jaime Ordiales. Ellos lo permitieron, la directiva. Estaba tan contenta, tan enamorada de él en ese momento, que le permitieron todo. Que fue a la larga malo, sí, fue a la larga malo para todos, incluyendo para él. Entonces, pero al final, cuando sale, ¿por qué le pagan una liquidación y le van a ir abonando año y medio de los tres que tenía de contrato? Se los van abonando. ¿Por qué? Pues porque ellos saben que lo corrieron. Y luego después, no contentos con correrlo, luego hablaron con la gente que manda en la federación. Pero yo creo yo creo en John de Luisa, de ojos cerrados, ese hombre que está en pantalla, John de Luisa, yo creo en John de Luisa con los ojos cerrados. Yo ya no creo que le hagan, pero ni un poquito de caso, este grupo, este que se formó para tomar las decisiones de la selección mexicana y de la selección mexicana de fútbol, yo con los ojos cerrados. Pero buenas intenciones, pero también está sumamente pasivo, es un presidente de federación que hasta ahora no ha manifestado, no ha dado un golpe de autoridad, digamos uno, ah, mira, aquí está el que manda, que en Monterrey, cuando el incidente se hubiera presentado y apersonado, y decir, bueno, sí, la liga maneja esto, pero la federación mexicana de fútbol es la responsable de todo. Pero sí está trabajando, Héctor, yo pero, pero, oye, en el tema en el tema, Ángel, en el tema selección, yo que John, y conozco bien a a John de Luisa, sé que trabaja, y sé que es un tipo muy muy serio, muy derecho en sus cosas, yo lo que hubiera hecho, porque estoy en parte de acuerdo con lo que dice Héctor, ¿eh? Lo que yo hubiera hecho a nivel selección, es llegar, y cepillar, y decir, a ver, traigo esta gente para que dirija la selección. Punto, y se acabó. Se quedaron los mismos. No podemos, a ver, no podemos confiar en un organismo en donde se meten más de dos manos, y sabemos esto históricamente, porque hay decisiones que se toman en base a un conjunto de opiniones en donde el presidente evidentemente no es el único que emite la opinión y que decide. ¿Quiénes? El grupo de dueños. Ah, el grupo de dueños. O sea, Torrado no existe, no existe de que te close. No, sí existen, claro que existen. Por eso, pero ¿cómo? Pero no son ellos en el proceso anterior, bueno, Torrado no, se incorporó después, pero nosotros ya estaban. Los otros dueños, ¿qué bronca traen con Matías Almeida? Ninguna. Espérame, yo soy Jesús Martínez, que es otro tipo de reta, franco, trabajador. Pero si te dicen, oye, les va a alborotar el gallinero, les va a alborotar el gallinero, se lleva bien con los jugadores, les va a complicar, les van a pedir más primas. Van a pedir más primas. Exacto. De alguna forma, mira, con futbolistas también se ve, es conmigo o con nadie. Los futbolistas se ve muy común. Pero a los directivos, eso de que ahí viene el coco, les asusta, ¿eh? Eso de que hay, es que Almeida, no, no sabe. ¿Cómo pasó esto? Ah, no, al rato les va a pedir esto, y al rato les va a poner esto, y estas cláusulas, y estas condiciones, y claro. Pero yo volteé, digo, pero da resultados. Sí, claro, sí, bueno, pero. Ese es el golpe de autoridad que tenía que dar. La Federación Mexicana de Fútbol no se rige en base a resultados, Ángel, lo sabemos perfectamente. No, sí, pero hasta cierto límite. Consime el boleto para que sea negocio para el mundial, y lo demás ya no me interesa. Es no negociable. Ahora, también lo tengo que poner. También lo tengo que poner en la mesa antes de entrar al asunto, que ya está bien avanzado, y lo saben ustedes, perfectamente bien, o el Tata Martino. Está Almeida como para dirigir, porque cualquiera va a decir la Federación Mexicana, no que muy chicho Almeida, y va a dirigir a San José. No, que estaba, no que para la selección de Argentina, la paraguaya, la de Costa Rica, la de México. Ya tendrá tiempo para Tigres, para León, y va a dirigir, porque alguien aquí en la mesa, que creo que fuiste tú, Pietra, y no lo estoy descalificando, va a ganar dólares. Sí. A mí me hubiera gustado más ver a Almeida, que a lo mejor le hablan de Boca, y va a estar cerca de su escuela, ¿no? Tiene ahí una escuela de. No les hubiera gustado Boca, River, o sea, a final de cuentas, Osorio va a dirigir a Paraguay, Colombia, ya lo está, mira, a ver, tú que tienes buena vista, Iván. Ahí está. El equipo de San José Airquakes, lo está ya dando como oficial, dice el nuevo equipo de Matías Almeida, comenzó como San José Clash en mil doscientos noventa y seis, es uno de los equipos originales de la MLS, conquistó la MLS Cup en dos mil uno y dos mil tres, además suma seis derrotas de forma consecutiva. Este es el nuevo equipo de. Su última victoria fue en agosto. Vaya palmarés, Pietra. Ahora. Vaya palmarés. Mira. San José Airquakes. Ya le ganó a tal. Pero quiero ver, quiero ver cuánto le van a pagar, pues eso. Sí, bueno. Eso es lo lo crucial, lo clave. Algo hubo que movió y que motivó a Matías Almeida. Sí. A contratarse con este equipo. Y creo que estar. A partir de enero, ¿eh? Creo que estará. Lo de su negocio, de su escuela. Pero que tiene. Está bien, pero mientras lo que importa es que crezca él, ¿no es un retroceso? Eso. Pero bueno, creo que también la. La selección mexicana al San José. Sí, sí. Ángel. De las chivas, de las chivas, fíjate qué trabajo me cuesta, de las chivas al San José. Pero fíjate, él invirtió. Y los pones así. Lo que decía, lo que decía Jorge, él invirtió en en Houston, en una academia, academia, academia pelado Almeida se llama. Esta academia es de él. Entonces, él le metió todo el dinero. Y su nombre, si suena en Estados Unidos, en la MLS, es muy probable que. Muy bien. Por por derivación natural, genere que haya más gente que quiera estar en la academia de Matías Almeida. Si era un negocio que no pintaba para ser exitoso con esto, de que él esté en el escaparate del MLS, podría ser que lo haga exitoso el negocio, ¿no? Exacto. Y ese negocio, pues, es propio. Entonces. Vivir ahí en Estados Unidos. Todo esto eleva la su utilidad. Me quedé pensando. Es fácil. Me quedé pensando y a lo mejor estoy menospreciando a la MLS, porque ¿qué técnico busca la selección mexicana? Martino, sí. ¿Y dónde está? Pero es todo lo contrario, él es el líder. Pero fíjate, pero mira, pero es en serio, o sea, ahora el Tata, el que buscamos, Matías Almeida, el que era candidato natural en la MLS. Pero él no tiene culpa de que el San José sea último lugar del MLS. No, Héctor, a lo que me refiero es que hay dólares y hay buenos técnicos. Es más, decían que si Mourinho perdía, lo iba a buscar la Federación de los Estados Unidos de los Estados Unidos. Hay tan buenos técnicos como buenos jugadores, pero en nombres o en resultados, porque ahorita vamos a hablar del Tata Martino y también hay que hablar de sus resultados históricamente, así como dices que el del San José Airquakes, que marcha en el doce de la conferencia del oeste, que es el el peor equipo que que hay ahorita en la MLS. Tata Martino dirigió al Barcelona, ¿Eh? Y a la selección de Argentina. Y así, mira. Pero no llega cualquiera y toca la puerta y se la abren, ¿Eh? ¿Quién consiguió? Está bien, no le fue bien. Barcelona. Argentina no le fue tan mal, ¿Eh? Perdió dos finales de Copa Meta. Tampoco le fue tan mal, ¿Eh? América las ganó. Le fue mal, le fue peor con otros, ¿Eh? En los últimos diez años del. En este mundial, por ejemplo. Sí, bueno, en los últimos diez años del Barcelona no ha habido técnico que llegue que no gane algo. El Tata Martino no ganó nada. Tocó la puerta. Tres torneos disputó. ¿Te la abrieron? Los tres los perdieron. No a cualquier. Solamente la Supercopa de dos mil trece ganó el Tata Martino. No, no. Ahí no tocó. Tocó la puerta, pero. Le hablaron. Pero si lo llevó Messi. Bueno. Pero yo. Pero yo. Pero fue muy evidente. El Barcelona, aunque Messi lo lleve, si no está de acuerdo. Bueno, nada, nada. Este no es técnico para nosotros. Por ese valor, resultados. Pero dirigió también a la selección de Argentina. Pero no. ¿Qué resultados tuvo? Pero le dirigió. Fue una. Ah, bueno. ¿A qué partida? También. También el Patón Bausa la dirigió. Claro. Por eso. Vivió una de las pero esta tragedia es perder contra Chile en la final. El Patón Bausa es un muy buen técnico, Pietra. Y el resultado. Me quedo callado. Tres finales de Copa América. El Patón Bausa es bueno. Bueno, el Tata Martino es muy malo. No, yo no estoy diciendo que sea malo, nada más estoy diciendo. Póngamelo. Reforzando lo que ha dicho. Juan Carlos Osorio también es excelente técnico, pero ¿qué ganó? Está para dirigir aquí en el Tata Martino. A Paraguay. Con Paraguay le fue bien, nada más que ya tiene el técnico. A libertad de Paraguay. Paraguay no es cualquier cosa, eh. Paraguay es el New Yorker Boys. Cerca de dejar fuera, con este entrenador, de hacer su vida, de dejar fuera España, eh, en un mundial. Porque nada más dijeron que el Tata Martino no servía. Recuerden lo que pasó. Ahora eres defensor del Tata. No, no, yo quería. Tata liber. Tata liber. El Mides nuevo entrenador. El Sánchez. El Tata liber. Soy believer of. Tata. Tata Martino. Bueno, capitalinos mandan, eh. Que si los regios, que si los capitalinos, los tapatíos, no, eso sí, no, 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 no.